Música Buenos días, buenas noches ¿Cuántas clases, cuántos tipos de ciencia tenemos hoy en día? Existen hoy en día cuatro clases de ciencia La ciencia es un fenómeno perfectamente reciente en la historia de la humanidad Existen numerosos tipos de racionalidad humana El mito, la religión, la literatura, la poesía, el sentido común Y uno de esos tipos de racionalidad es la científica De lejos, por sus consecuencias, es la forma más importante de racionalidad que existe hoy en día Habitualmente teníamos la idea según la cual había dos clases de ciencia El orden no importa, la denominación tampoco es determinante Por ejemplo, la ciencia empírica o la ciencia inductiva O la ciencia deductiva o la ciencia racional Estos dos tipos de ciencia caracterizan a la modernidad Es decir, ese momento apasionante en el que después de la edad media Nos lanzamos por el renacimiento Y inauguramos la modernidad con este tipo de racionalidad La ciencia como la conocemos no existía nunca antes Ni entre los chinos, ni entre los egipcios Ni entre los hititas o los fenicios Tampoco en Grecia o Roma Tal y como la conocemos hoy en día De entrada, la ciencia es ciencia desde abajo Ciencia que se ensucia las manos Que observa los fenómenos Que abre cadáveres Que pule vidrios, etc. Y este tipo de racionalidad científica Se inaugura precisamente con las clases de métodos que conocemos Observación, descripción, formulación de hipótesis Contrastación de hipótesis Hasta alcanzar finalmente enunciados sólidos, coherentes Toda la modernidad Dicho en términos históricos Es decir, la ciencia que corresponde al ascenso histórico de la burguesía Como clase social Ascenso que se va a consolidar en la revolución francesa de 1789 1 y 2 Con la revolución industrial en Inglaterra Esa ciencia Que es la ciencia Históricamente hablando De la burguesía Tiene dos expresiones La ciencia inductiva Es decir, ciencia que A partir de observaciones De casos particulares Va haciendo generalizaciones Procesos de universalización Cada vez más abstractos O bien, lo que es equivalente La ciencia racional o deductiva La ciencia inductiva Tiene un paradigma fundamental Es la física Notablemente, la física clásica Esto es la mecánica clásica Es la historia que nos conduce desde Galileo Finalmente hasta Newton Por su parte, la ciencia deductiva Se caracteriza notablemente en la matemática Algo en el derecho Y en la lógica Una disciplina que va a demorarse En nacer en la modernidad Concomitantemente Se habla entonces de dos clases de métodos Métodos empíricos Métodos deductivos O métodos analíticos Métodos sintéticos Por ejemplo, entonces Genéricamente se habla de ciencias idiotéticas Ciencias nomotéticas Ideográficas Ciencias blandas Ciencias duras Y demás Ese no es el estado actual De punta del conocimiento Esa, lo que queremos decir Es la ciencia clásica De la modernidad Hoy en día Asistimos a la existencia De cuatro clases de ciencias Cronológica Históricamente hablando Estas son Ciencia inductiva Ciencia deductiva La ciencia por modelamiento Y simulación Y la ciencia que trabaja Con base en las grandes bases de datos La buena incorporación social La buena incorporación pedagógica La buena incorporación cultural De la ciencia Implica tener en cuenta Estos otros nuevos tipos de ciencia A los que estamos haciendo referencia Por tanto No es cierto Que existan dos métodos Los métodos Cualitativos Y los métodos Cuantitativos O acaso Incluso Los métodos Mixtos O híbridos A partir puntualmente De los años 1980 Cuando se empieza A socializar Una herramienta fabulosa Que es el computador Y entonces Todos los sistemas informáticos Y entonces Las ciencias de la computación Nace un tercer tipo de ciencia Con ella Un tercer tipo de método Y es La ciencia por modelamiento Y simulación No es lo mismo Hablar de modelamiento Y simulación Los sistemas simples Los sistemas lineales Se pueden modelar Solo los sistemas complejos Se pueden simular Un sistema complejo Es un sistema Que se caracteriza por Turbulencias Inestabilidades Fluctuaciones No linealidad Caos Catástrofes Autoorganización Y otra serie de propiedades Este fenómeno Es apasionante Nace A partir de los años 1980 Un tercer tipo de ciencia Que es La ciencia por modelamiento Y simulación Y el método Entonces Es justamente El trabajo con el computador O la computación Haciendo modelamiento Y simulación Naturalmente Que existen Algunos Vasos comunicantes Naturalmente Que existen Algunas intersecciones Entre modelamiento Y simulación Y métodos Cualitativos Y métodos Cuantitativos Pero esencialmente Se trata de fenómenos Diferentes De suerte que La forma Como podemos Sintetizar Esa tercera Clase de ciencia Es En las ciencias De la complejidad Que no tienen Nada que ver Con la ciencia Clásica O con los métodos Clásicos Corresponde A una nueva Fase cultural A una nueva Fase semántica A una nueva Fase lingüística A una nueva Fase social Y política De la humanidad Que es justamente La que estamos Viviendo hoy en día La cuarta Clase de ciencia Nace En los años 1998 2000 Hasta el momento Y es La ciencia Que trabaja Con base En las grandes Bases de datos Es la ciencia De grandes datos Big Data Science Es imposible Hacer Buena ciencia De punta Hoy en día Sin incorporar Las grandes Bases de datos De suerte Que en contraste Con la ciencia Moderna Por ejemplo La ciencia inductiva Por ejemplo La ciencia deductiva Ya hoy No se habla De variables Variables dependientes Variables independientes Y otras Sino Esencialmente Con La importancia De las bases De datos Cuyo ABC Es La minería De datos Es el ABC Y entonces Es imposible Hoy Hacer Ciencia de punta Y esto tiene Connotaciones Muy importantes Desde el punto De vista social Desde el punto De vista educativo Desde el punto De vista cultural Y hay que decirlo También Desde el punto De vista político Si no reconocemos Que la ciencia De hoy En punta Ya no es Lo que La mayoría De nosotros Estamos acostumbrados A pensar A trabajar Que es Ciencia Por inducción Y ciencia deductiva Sino Mucho mejor Ciencia por Modelamiento Y simulación Y grandes bases De datos Este fenómeno Se expresa Social Histórica Culturalmente Con el hecho De que Y la idea Podemos por ejemplo Rastrearla En un sociólogo Como Manuel Castells Hay una nueva Clase social Que emerge En la historia De la humanidad Que ve el mundo Que comprende El mundo Y lo explica En términos Distintos A los métodos Cualitativos Y los métodos Cuantitativos Es decir A la ciencia clásica Justamente Esa ciencia clásica Es la que Podemos denominar Ya francamente Como la ciencia Normal Ciencia de punta Ciencia Revolucionaria Por ejemplo En el sentido Cuniano De la palabra Es hoy en día Es la ciencia Que pasa Incorpora Está atravesada Se alimenta De modelamiento Y simulación Y de grandes bases De datos Cuatro clases De ciencias Históricamente Hablando Dos ciencias Clásicas Normales Por consiguiente Dos métodos Clásicos Y normales Y dos Tipos de ciencia Nuevos De punta Que estamos Aprendiendo A trabajar Estamos incorporando Y que van a tener Magníficas consecuencias En muchos órdenes Del mundo Y de la sociedad Ciencias de la complejidad Ciencias de grandes datos A ustedes por su atención Muchas gracias Buenos días Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video